Al iniciar las vacaciones de Semana Santa en Barra de Pichi ya están listos para recibir a los turistas. Bueno, esperamos que estas vacaciones sean aún más mejor que el año pasado. Y así lo esperamos y esperamos que cada uno de los que nos visiten, pues que no se vayan con una mala decepción. Vamos a procurar de dar lo mejor que podamos en esta área. Sabemos que mucha gente por temor alguno no quiere visitar estos lugares, pero sí les aseguro que habrá seguridad, habrá un poquito más de cuidado sobre los turistas. Agregan que habrá seguridad en ese lugar. Va a haber salvavidas, va a haber coordinación entre los mismos enramaderos y los mismos compañeros que están trabajando aquí en el municipio. Creo que sí es uno de los lugares mucho muy visitados por la mayoría de las personas de toda la república y fuera de México. Hay otros lugares muy hermosos también que a lo largo de la zona costera y que mucha gente visita. Entonces yo los invito. Este lugar de alguna manera tiene su peculiaridad en lo que es el lago, lo que es la playa muy larga, lo que es el servicio en lanchas, paseos en lanchas y obviamente la gastronomía que ofrece cada uno de estos enramaderos aquí en esta área de Barra de Pichi. Estarán llevando a cabo eventos ecoturísticos. Estamos promoviendo eventos ecoturísticos, lo cual se relaciona para poder cuidar y concientizar a toda aquella gente en cuestión a lo que es el mangle, lo que es los cocodrilos y lo que es las tortuguitas obviamente. Entonces también estamos buscando la forma de tener más cuidado en las playas, en las áreas donde todos los turistas nacionales e internacionales estén conscientes sobre la limpieza de todas las playas a lo largo de Michoacán. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.